Música Bueno mi gente, nos encontramos aquí en Backstage, parte de la compañía que vamos a estar presentándonos en Da Vida así que está todo el mundo bien activado, porque vinimos a dar un piso ¡Alecromatino! Quiero bailar contigo ¡Alecromatino! 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 ¡Añazco lo quiero! ¡Ya tú sabes! ¡No va a la amenaza se se retira! ¡Ya tú sabes quién es el Galante, el Emperador! ¡Súper orgulloso de estar aquí en el pueblo de Añazco! Cooperando con todos los chamaquitos en la recaudación de fondos para los niños que tienen cáncer. Así que seguimos apoyando a todos los niños con esa condición de parte del Galante, el Emperador y el equipo. Este es el equipo ganador, ¿ok? ¡Oh! Un bandido le llego a ti Para besarte, acariciarte Siempre amarte hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Vivi now Aquí en Añaco, ya lo saben, en el Concierto de Música de la Vida En realidad todos los pacientes de cáncer Estamos aquí, quiero darle las gracias a todas las personas De la fundación que están haciendo esto al municipio de Añaco A los artistas que llegaron, dijeron presente Así que ya tú sabes, Música de la Vida Este es el tercero, el año que viene para el cuarto Y vamos a seguir apoyando esta causa Así que Dios los bendiga a todos Vivi now Aquí me encuentro a solas Caminando por ahí Tengo dinero, tengo lo mío Estoy seguro, voy a mí Lo tengo todo, lo sé Pero siento un vacío a la vez Porque sin tu amor Soy un simple Bandolero Soy un simple bandolero Y olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero Pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero Y olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero Pues no tengo a quien yo quiero Así es perfecto ¡Vamos! ¡Gracias!